Hay los hondinos y las muchachas bonitas Ya no las que me rotaré, ir destrozando mis pisas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier edición No déjeme hacer ya que caiga, ya hay muchos que hay de arriba Y hace que son tres años, arriba con Cícaro Cuando se anima en su arroyo, porque sí Me sacaron de tiuda, porque así les complica Y al estilo y a través bajo, que me borran de risa No vas a ir con el encabio, que a la espalda de esas frijas Por uno de los traidores, tu es la casa de su papá Alguien me enamorará, de pañar, por siempre yo Ya en la casa de mi amor, no dejaré su papá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!